¡Hola! En estos videos vamos a desarrollar las aplicaciones en economía de los temas que estamos trabajando en matemática. Hoy vamos a representar curvas de oferta y de demanda. Comencemos con la demanda. La curva de demanda es la representación gráfica de la relación que existe entre el precio de un bien y la cantidad que se demanda de ese bien. El precio es lo que me indica qué cantidad se va a demandar, de modo que el precio es la variable independiente y la cantidad que de este bien se demande dependerá de ese precio. En matemática a la variable independiente la llamamos X y a la variable dependiente la llamamos Y. Pero los economistas quieren tener en el eje vertical a los precios, de manera que esto me lo invierten. Esta es una de las dificultades con las que nos encontramos en este tema. De manera que, si bien la variable independiente es el precio, ellos la representan en el eje vertical. Acá van a estar nuestros precios. Y en el eje horizontal van a predar las cantidades. De manera que los gráficos tenemos que pensarlos al revés. Si tenemos precios bajos, como consumidores, vamos a demandar mayores cantidades que están de este lado. Tenemos por ejemplo un punto por acá. Si el precio sube, vamos a querer comprar menos, menos cantidades. Si sigue subiendo, todavía menos. Más o menos entonces nos quedaría una curva así, de demanda, que, como la observamos de izquierda a derecha, es descendente. Por eso decimos que tiene pendiente negativa. Esto lo hicimos pensando. Vamos a hacer ahora matemática ficción. Vamos a suponer que tenemos la fórmula de la curva de demanda. No conozco ningún productor que conozca la fórmula de su función de demanda. Pero hagamos matemática ficción. Pensemos que conocemos la fórmula de esta función. Por ejemplo, que la demanda tenga dada por la función esta. 300 menos 3 por el precio. Para representar esa función podemos hacer, por ejemplo, pares ordenados. Puedo poner una determinada cantidad y calcular cuánto va a ser el precio. Pongamos, por ejemplo, que la cantidad sea 300. Si la cantidad es 300, podemos calcular cuál es el precio, porque el precio tiene que ser 0. Lo estamos haciendo así, pero en realidad nuestra variable independiente es el precio. Entonces es más fácil empezar al revés, la tabla al revés igual que el gráfico. Si ponemos precio 10, haciendo las cuentas, nos va a dar que la cantidad es 270. Para representar esto tenemos que elegir una escala adecuada donde se vean estos valores y listo. Por ejemplo, podemos recordar que ellos usan los diagramas al revés. Para 300 cantidad 300, precio 0. Para la cantidad 270, precio 10. Vamos a poner el precio 10 por acá. Y como es una recta, dos puntos determinan una recta, basta trazándola. Y esa es nuestra curva de demanda. Esta curva es lineal, entonces con dos puntos nos arreglamos para representarla. Podríamos tener otra fórmula que nos resulte lineal. Consideremos ahora este caso. La cantidad de demanda va a ser 20 sobre el precio menos 1. En este caso, ya no nos bastan dos puntos. Antes de empezar a graficar, conviene pensar qué forma va a tener esta gráfica. Como la variable independiente está en el divisor, el gráfico va a ser una hipérbola. Entonces no nos alcanzan dos puntos, hay que poner algunos más, pero ya tenemos más o menos la idea de cuál va a ser nuestra gráfica. De nuevo, hay que recordar que la variable independiente es precio, pero lo pongo así para no confundirme en el gráfico. Si ponemos precio 20, a cada 1 menos 1 las cantidades dan 0. Si ponemos precio, como más chico, 10, a cada 2 menos 1, 1. Y podemos representar esto. Para cantidad 0, precio 20. Para cantidad 1, precio 10. Entonces pongamos más valores. Por ejemplo, precio 4 estará por acá y el gráfico será aproximadamente así. Solo consideramos el primer cuadrante. No tiene sentido hablar de cantidades negativas. De manera que nuestra curva de demanda queda así. Otra vez tenemos una curva descendente con pendiente negativa. Vamos a la curva de oferta. La curva de oferta es la representación gráfica de la relación que existe entre el precio y la cantidad que se ofrece. Ahora estamos pensando en función de la cabeza del productor. Ahora somos productores. El caso es el mismo. Otra vez, la variable independiente es el precio y la variable dependiente es la cantidad. Si nosotros tenemos un precio muy muy bajo, no nos va a convenir vender nada porque tenemos que tener un precio mínimo en general relacionado con los costos de producción y a partir de ahí recién podemos empezar a vender, a ofrecer. A partir de un cierto número vamos a empezar a ofrecer. Pero si ese precio aumenta, nos va a gustar vender más. Entonces, si aumentan los precios, aumentan las cantidades ofrecidas. De esa manera, la curva de oferta está ascendiendo, siempre leyendo de izquierda a derecha el gráfico. De manera que tiene pendiente positiva. Nuevamente, no conozco ningún productor que conozca cuál es la fórmula la fórmula de su función de oferta. Pero podemos hacer matemática ficción y suponer que conocemos esa fórmula. Nuestra función de oferta puede ser, por ejemplo, que las cantidades denatadas por esta fórmula, 3p-60. Esta fórmula, nuevamente, es una función que, si miramos la fórmula, es una recta. Cuando vamos a graficar a una recta, con dos puntos nos alcanza. Recordando que nuestras variables están al revés, para armar la tabla podemos hacer así, entrando por este lado. Si ponemos, por ejemplo, ven que 0 pesos me da cantidades negativas, porque nadie puede vender por 0 pesos. Pero si ponemos 20, ya tenemos que se venden 0 cantidades. A partir de acá se empieza a vender. Ponemos 30, tenemos 30 unidades para vender. De manera que nuestra función de oferta, pensemos en una escala donde se dan estos números. Cuando el precio es 20, el precio es 20, se comienza a vender. Cuando el precio es 30, se venden 30 unidades por acá. Y la curva, cuando el precio es 30, 30 unidades. Y la curva nos queda así. Con dos puntos alcanzan porque es una recta. Pensemos ahora en una función que no sea lineal. Por ejemplo, la función dada por esta fórmula. Esta función no es lineal, tiene una raíz cuadrada. Pensemos antes de ponernos a trabajar, ¿cómo es ese gráfico? Si tiene una raíz cuadrada, debe ser un arco de parábola. Se puede graficar así, armando la tabla, teniendo en cuenta que yo voy a tener varios ordenados con U en la anapsiza y P en la ordenada, pero los tengo que pensar al revés a la hora de hacer las cuentas, porque la variable independiente es el precio. Si el precio fuera 3, haciendo las cuentas, la cantidad es 0. Si el precio fuera 4, haciendo las cuentas, la cantidad es 10. Representando esto, no me alcanza porque son poquitos datos, pero teniendo en cuenta que es un arco de parábola, completamos lo demás. Para la cantidad 3, el 0, el precio es 3. Vamos a cambiar la escala si se ve. Y estaríamos acá. Y cuando la cantidad es 10, el precio es 4, por acá. Y es un arco de parábola. Entonces, va a ser así. Esta es nuestra función de oferta.